Adjetivo, que es un adjetivo, es una palabra que expresa alguna cualidad del nombre o lo determina. Entonces, cuando determina una cualidad, se llaman calificativos. Y cuando lo determina, se llaman determinativos. Ahora se llaman determinativos, cuando yo lo di, se llamaban determinantes. Y eran una palabra distinta. Ahora no. ¿Qué hacemos? Esto también depende del autor. Bueno, decirme adjetivo. ¿Rojo es calificativo? Sí. Rojo. Guapo. Alto. No, eso no se refiere a mí. Tampoco soy alto. Rojo, guapo, fuerte. Muy bien, Rocío, si me gusta. Buenorro. Buenorro. Muy bien. Basizorro. Todas esas cosas se refieren a mí. Rojo. Si aprieto mucho, me pongo rojo. Vamos a ver. Hay, ¿qué significa? Ferretería donde venden cosas de hierro. Tornillo, clavo, esas cosas. Si yo pongo el coche estropeado, estropeado, ¿qué es? Es un adjetivo calificativo. Es un adjetivo calificativo. ¿Vale? Estropeado es la forma del verbo que se llama, ¿cómo? Participio. El participio de un verbo puede hacer función de adjetivo. ¿Vale? El coche estropeado. Susana, estoy explicando. Los adjetivos determinativos los vemos después. Propiedades de los adjetivos calificativos. Varían en género, número y grado. Y se dice que los adjetivos calificativos tienen que concordar con el nombre que llevan en género y número. No tiene sentido decir el chico guapas. No, pues el chico es... ¿También tampoco tiene sentido decir el maestro que es portera? Sí, portera, sí. Es que Martín Lengue dice que ortera sirve para todos géneros. Claro. ¿Queda bien? Sí, queda bien. Y luego dice Miguel es ortera. Sí. Porque era un hipster. ¡Oh! Y es un por detrás. ¡Oh! Sí. Ortera, hay adjetivos que sirven para los dos géneros. Feliz es uno. La chica feliz, el chico feliz. Y ortera es igual que eso. ¿Qué significa ortera todo esto? Sí, que usa ropa un poco que no va con la época y eso. ¿Vale? Ortera. Y luego los grados del adjetivo son positivo y comparativo. ¿Pero qué es? Superlativo. En positivo sería el chico guapo, o el chico es guapo. Comparativo. El chico es más guapo que José Luis. Imposible. Y Javi es el más guapo. Claramente. ¿Pero qué es? Pero es el más fero. Profe. Profe. ¿Una lengua de un pescado? Sí.